Debido a la inminente salida de Elden Ring, llevaba días sin poder dormir. Días. Porque bueno, en realidad duermo de noche, ¿vale? Pero estaba muy nervioso. El último juego que esperaba con tantas ganas era Cyberpunk 1077. Y bueno, en fin, ya sabéis. Y entonces llegaban los días previos a su salida y se empezaban a revelar las notas por parte de la prensa. Un total y absoluto éxito. Un 9,7 de media. O sea, si tú sacases esa nota, un mal padre te diría Bueno, está bien, pero para la próxima vez intenta esforzarte un poquito más para llegar al 10. Pero lo cierto es que en esta industria, que tantos medios se estén de acuerdo en que estamos ante uno de los mejores juegos de la historia es una absoluta barbaridad. Pero no quería lanzar las campanas al vuelo hasta que tuviera el juego en mis manos, ya que tenemos algún caso anterior de éxito por parte de la crítica y que luego... En fin. Ya sabéis. Y ahora que por fin lo tengo en mis manos, puedo decir que está bien. Está bien, está bien. De hecho, creo que podríamos llegar a decir que Elden Ring es la polla, ¿no? O sea, creo que es la puta polla. Qué jugabilidad, qué música, qué arte, o sea, qué mundo a la madre que me parió. Este juego es el Dark Souls de los mundos abiertos. Y sí, por fin. Por fin podemos decir que un juego es el Dark Souls de algo y no es un chiste ni una exageración. Han tenido que pasar 2022 años después del Cristo ese. Pero lo hemos conseguido. Este juego es literalmente el Dark Souls de los mundos abiertos. También este se ha convertido en el Dark Souls de los humoristas. Me cago en todo. O sea, cómo la gente ha pervertido el sistema de comentarios del juego. Es que no tienen ninguna gracia. Y que lo diga yo. Y que lo diga yo, la madre que me parió. En cada puñetera pared... Pared invisible. Qué risa. En cada precipicio... Camino invisible. Qué risa. O cada vez que ves una estatua o un NPC de espaldas... Prueba con dedos pero agujeros. Este sí... Este sí hace risa, sí. En serio. Qué pesadez. O sea, en cada puñetera juego era lo mismo. Pero es que en este ya ha sido exagerado. O sea, de verdad. Una vez tiene gracia. Dos... Bueno, tres... Venga. Pero deberías empezar a sospechar que después de la vez número 50 pues ya no tiene gracia. Me he planteado por primera vez quitar el modo online del juego. Es que de verdad. Siento en los comentarios una completa pérdida de tiempo. Pero claro, quitar eso implica ya que no tengas la posibilidad de que te invadan y que jamás tengas la oportunidad de que te invada el temido. Bye ti chiquito. La gente suele pensar que no me gustan los mundos abiertos. Y no, ¿vale? Los que no me gustan son los puñeteros mundos abiertos mal construidos. Mundos donde te dicen básicamente a dónde tienes que ir. Los que cuando abres el mapa eso parece una web de descargas llenas de spam por todos lados. Vaya. Solo falta el mensajito de madres solteras en tu zona. Mundos donde no hay ningún aliciente por explorar. Es únicamente ir de un punto a otro. O sea, la mayoría de mundos abiertos. Vamos. Que no me gustan los mundos abiertos. Pero es que me parece acojonante que sigamos haciendo mundos abiertos exactamente igual que en la época de la PlayStation 2. Y a todo el mundo le parezca bien. Es decir, si yo ahora saco un shooter con la jugabilidad de un juego de PlayStation 2, todo el mundo lo pondría a parir. Pero con los mundos abiertos, por alguna razón, no pasa. Y tenía mucho miedo principalmente por esto. Tenía miedo que Elden Ring fuera otro mundo abierto con un diseño acorde a un juego de hace 20 años. Pero no ha sido así. No ha sido así. Se me han caído los cojones al suelo. Déjame que te muestre un poquito del diseño del inicio del juego. Obviamente, lo primero es elegir a nuestro personaje. Yo me he elegido a este señor con una máscara. Creo que es una máscara sexual de esas. Pero bueno, me ha parecido apropiado teniendo en cuenta que te van a dar por todos lados. Empezaremos en esta mini mazmorra donde nos enseñarán los conceptos más básicos del juego. Porque además, mira, mira. Cuando alguien me dice, Baiti, no encuentro la gracia de tus chistes. Pues mira. Aquí está. Crack. Veremos una estatua fea que nos pide que le metamos una espada pétrea por la boca para desbloquear un área. Pero como acabamos de empezar, pues obviamente no la tenemos. Pero ya es un aviso. Si más adelante te acuerdas, podrás desbloquear esta zona. Y entonces salimos al mundo. Mira, mira, mira. Qué puta pasada. Qué barbaridad de apartado artístico. Si me diesen la oportunidad de firmar para que toda la generación tuviese un apartado gráfico a esta altura, a cambio de tener este nivel de apartado artístico, firmo con sangre hasta en las tetas de Kojima. Al salir, lo más normal es que nos llame la atención, aparte de ese putísimo árbol que parece el jodido sol, que nos llame la atención esa iglesia medio derruida que tenemos cerca. Bueno, y por supuesto, el señor que va a caballo y que es el único enemigo a la vista. Si tenemos la maravillosa idea de ir a por él, nos va a reventar. Aquí el juego ya nos está enseñando. Con una muerte nos está diciendo que no puedes enfrentarte a todo lo que veas. Así que esta vez daremos un rodeo por aquí para llegar a la iglesia. ¡No! ¡Me he visto! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Que ya he aprendido la lección! Vale, un consejo. Cuidado con el rango de los enemigos. ¿Vale? Ahora sí llegamos a la iglesia. Fuera hay justamente un único objeto. Una runa dorada. Si entramos, encontraremos un yunque que nos permite mejorar nuestras armas y un señor que podremos hablar con él. Si le preguntamos, él nos recomienda que compremos el kit de creación de objetos. Pero no tenemos puntos de experiencia suficientes. Pero vaya, qué casualidad que justo la runa que estaba en la entrada da los puntos suficientes para comprar el kit de creación, ¿no? Qué casualidad, oye, parece que lo hubieran hecho a posta. Al salir de la iglesia nos llamará la atención ese castillo. Lo que me encanta de este juego es que todo, todo lo que veas, todo es accesible. Puedes acabar yendo a ese sitio, ¿no? No es decorativo y eso es jodidamente la hostia. Pero si observamos un poquito más, nos llamará la atención unas luces. Justo hay unos enemigos con unas antorchas en lo que parece una entrada a un bosque y que crean ese contraste y nos haga desviar la mirada hacia ellos. Si vamos hacia ellos, podemos decidir matarlos como preferamos. Sigilo, yendo un poquito más defensivo, o a saco paco te mato en un rato. Si entramos en el bosque, no tardaremos en encontrar una entrada a una cueva. Una cueva de lobo donde encontraremos a nuestro primer miniboss. Qué bonito es matar a un boss con estos restantes de vida, ¿eh? Una vez salgamos y seguimos avanzando, no tardaremos en encontrar esta zona derruida que inevitablemente nos llamará la atención. A lo poco que exploremos, encontraremos el mapa de la zona, que ya nos abrirá nuevos puntos de interés simplemente por los dibujitos del mapa. Y en este punto de gracia nos saldrá la waifu y ya nos dará el caballo y la posibilidad de subir niveles. Esto es buen diseño, ¿vale? El juego nos ha guiado sin darnos cuenta y nos ha enseñado cosas y nos está dando constantes estímulos para que busquemos y aprendamos. Eso es la polla. Porque esa sensación de vislumbrar algo a la lejanía, creer que pueda haber algo interesante, ir, y que efectivamente lo haya, no te la da el que en un mapa te indique que en ese punto hay algo interesante. Pues el juego es constantemente así. Vas a plantearte ir a un punto y vas a desviarte 800 veces y en esas 800 veces que te desvías, te lo vas a pasar de puta madre. Ahora tenemos decenas de opciones. Podemos ir hacia el norte con ese titán ahí para hacernos algo como la primera temporada de Attack on Titan, al que podemos intentar enfrentarnos o ignorar y subir hacia el norte. Podemos ir al este, donde veremos este pantano tan apetecible, que os recomiendo mucho ir, o podemos ir al sur, donde veremos otros tantos estímulos a los que podemos ir. O simplemente explorar. Quizás encuentres otra mazmorra con un miniboss que te dé una recompensa que te facilite la vida. Mirad, mirad este boss. ¿Sabéis cuando te dicen? Pues mi cuñao te hace unas animaciones de puta madre por cuatro perras. Pues aquí está, el trabajo del cuñao. Si es que... Y ojito, que este vídeo está patrocinado por Wondershare Filmora11. Wondershare Filmora es un editor de vídeo que se caracteriza por ser simple, práctico y chingón. Sobre todo chingón. Es muy fácil de utilizar y tiene multitud de transiciones, defectos... Que para aplicarlos basta con hacer un único clic. Y ahora acaba de salir Filmora11. Y viene con novedades interesantes como, por ejemplo, el stock de medios. Imagínate que yo necesito poner en un vídeo dos vacas. Pues yo no me voy a ir ahora al campo a buscar dos vacas y echarle una foto. Sino que lo que haría sería buscar imágenes de stock. Pues Filmora11 tiene un stock de más de 10 millones de archivos multimedia, vídeos, audio, imágenes... Para que podamos utilizarlos en nuestros vídeos de manera sencilla y que son libres de derechos de autor. Otra de las nuevas opciones es Wondershare Drive. Una opción para cargar y compartir documentos, proyectos, plantillas, vídeos entre nuestros compañeros. Y otra de las nuevas características son las curvas de velocidad. Esto es poder poner puntos de fotogramas clave y aumentar o reducir la velocidad de los vídeos en esos fotogramas. Creando así cámaras lentas todo guapas. Vale, Baiti, me has convencido. ¿Podría probar Filmora11 durante un periodo de prueba de, digamos, 7 días? Vaya hombre, pues justo has dado en el clavo. Como promoción especial, Filmora11 está disponible durante un periodo de prueba de 7 días gratis donde podrás utilizar Filmora sin marca de agua. Solo tenéis que rellenar los datos para comprobar cómo sale la oferta de 0€. Podéis acceder a todo con el enlace de la descripción del vídeo. Gracias a Wondershare Filmora por patrocinar este vídeo. Elden Ring es el resultado de un viaje de más de una década. Más de 10 años que se han pasado refinando, puliendo y sobre todo experimentando con cada juego una fórmula y cuyo resultado final es este. Tremendo juegardo, señores. Creo que Dark Souls realmente necesitaba acabar siendo un juego de mundo abierto. O sea, ahora más que nunca lo tengo claro. El mayor impedimento para muchas compañías en hacer mundos abiertos tan, tan, en fin, abiertos, tan libres, es que puedes diluir tanto la narrativa que la historia pierda fuerza. Que no logre alcanzar el nivel de epicidad que pretendían. Pero todos conocemos ya a Miyazaki Bueno, alias, tú no te vas a enterar de la historia hasta que no veas un puto vídeo de YouTube, crack. Y que no te acabes enterando de la historia o lore, le suda a los putos cojones japoneses. Por tanto, el concepto de mundo abierto le viene de perlas. Elden Ring es uno de los juegos que más he sentido que premiaba la exploración. Porque en otros juegos de mundo abierto, al explorar, pues siempre hacía que encontrara, pues, algún arma mejor, o algún anillo mejor, en fin, lo que sea. Pero llegaba un punto en el que si ya tenías un arma que era estúpidamente buena, pues no merecía mucho más la pena seguir explorando. De hecho, uno de los mayores clichés que siempre han tenido los RPG es que ni se te ocurra comprar o mejorar un puto arma nunca. Porque lo que va a pasar es que dentro de 5 minutos vas a encontrar otro arma mucho mejor, que va a dejar inutilizada tu anterior arma y te vas a sentir como un gilipollas. Y en Dark Souls esto realmente no pasaba tanto. Podías pasarte perfectamente el juego con un arma del principio, ya que aunque encontrases un arma mejor, como las armas escalan con tu nivel, pues un arma del inicio del juego estaría más escalada que las que vas a encontrar al final. Y esto en Elden Ring se mantiene. Pero además añaden una absurda cantidad de tipos de arma, añaden las cenizas de guerra, vuelve el uso de dos espadas. Y explorar ya no se convierte tanto en, pues, voy a dar una vuelta a ver si encuentro una espada que haga 3 puntos de daño más de lo que tengo actualmente. Sino que lo mismo encuentras un arma que cambia por completo la forma en la que combates y haga que te sientas más cómodo luchando. Y aunque haga menos daño, si te gusta y te sientes mucho más cómodo al combatir con esa arma, te puede merecer la pena. Porque ya sabes lo que dicen con las armas, importa más que sepas usarla a que sea larga y gruesa. ¿Verdad? ¿Verdad? O simplemente porque vas encontrando runas en calaveras y, en fin, otros ítems. Ya solo por eso merece la pena explorar, porque vas a subir de nivel. Hay una cantidad de bosses opcionales absurda en el juego. O sea, yo me habré enfrentado a más de 60 bosses y que no son el típico lobo que te has encontrado 50 veces en el juego, pero ahora es de color morado y es un boss. No. Aunque es cierto que hay momentos en el juego que te ponen al mismo boss del inicio, pero en vez de uno, te ponen dos. Los hijos de la gran puta. Pero es que hay bosses que son opcionales y que son la polla. No voy a hacer spoilers, pero hay cierta mazmorra y que te abre una zona ridículamente enorme. Y que tras realizar un puzzle, te enfrentas a un boss que es increíble. La puesta en escena, la atmósfera, la música, el combate, o sea, de primeras. No entiendes como un boss así, un boss que tiene tanto trabajo, que es absurdamente impresionante, y que cualquiera podría pasar por alto porque es opcional e incluso puedes no saber hacer el puzzle correctamente, pues al principio no comprendes por qué lo han hecho opcional. Pero luego entiendes que precisamente es la forma que ha tenido Miyazaki de recompensar la exploración. Te das cuenta que explorar no solo es mejorar tu equipo o tu nivel, es conseguir momentos memorables en el juego. Miyazaki, te como los cojones. Y por eso mismo voy a decir una afirmación bastante categórica, ¿vale? Elden Ring es la mejor forma de entrar a esta saga, contando con que esto es un Dark Souls 4. Y lo que de verdad creo es que, aunque no te guste o no te atrajese Dark Souls, creo que realmente puede llegar a gustarte Elden Ring. Elden Ring es el juego más accesible de la saga con diferencia, y no solo eso, sino que han quitado algunas prácticas de anteriores juegos que realmente eran para alargar la duración artificialmente del juego, y que Elden Ring no lo necesita porque de base ya es putísimamente largo. Este juego, de verdad, es que no le pondría ni DLCs, es que explorar todo el mapa te puede llevar unas 80 o 100 horas. Tienes puntos de resucitar, las estatuas de Marika, prácticamente pegadas antes de cualquier boss, y que se activan simplemente por pasar cerca, porque ponerte una hoguera a dos minutos de reloj de un boss como se hacían en anteriores entregas, no hacía el juego más difícil, solo lo hacía más largo. La de veces que me habré cagado en tu madre Miyazaki por esto, perdóname. O ahora para invocar, no necesitas dejar de ser un pellejo andante, no te pide ningún tipo de requisito, simplemente invocas y listo. También al matar grupos de enemigos, recuperas viales. Y hablando de viales, nada de tener que farmearlos como en Bloodborne, o farmear hierbas de los cojones como en el Demons, que eso tampoco era divertido, solo era otra forma de alargar el juego. Tienes más que nunca invocaciones por todos lados. Si te quedas atascado con algún boss, tienes la posibilidad de dejarlo de lado para hacer 30 horas de exploración, que no se hacen repetitivas para así ir preparado y reventarle el ojete al boss de turno. Realmente, si te llama la atención, si siempre has querido probar Dark Souls pero su dificultad te tiraba para atrás, ahora, más que nunca, tienes la mejor opción para entrar. Y siéntate libre de utilizar cualquiera de las opciones que te brinda el juego, e ignora todos esos que dices, eh, mime, tienes que pasar este juego de esta manera sin invocar porque es la forma de... ¡Que me come los cojones! Que ojito, Elden Ring no es fácil. O sea, para nada. Tiene algún boss que me ha recordado a esos bosses de Sekiro, donde tienes que clavar el combate y aprenderte cada movimiento, que no vas a sacártelo de chiripa. Pero Elden Ring te permite, más que ningún otro, ignorar a ese boss para perderte por su mundo, e ir tan OP que lo vas a reventar de una hostia. O pedir ayuda con invocaciones sin ningún tipo de penalización, lo que hace el juego muchísimo más accesible y que no te quedes bloqueado tan fácilmente. Hace mucho, muchísimo que no me sentía así jugando a un título. Meterle 10 horas a un juego, acostarme pensando en el juego, levantarme pensando en el juego, y volver a meterle otras 10 horas. He vuelto a ser ese bite y bite de niño que decía que prefería apuñalarse los ojos antes que comerse las verduras. He vuelto a sentirme un aventurero en un juego, cuando vas dibujando tú mismo poco a poco el mapa, cómo vas descubriendo cosas y atando cabos en cuanto al lore, cuando quieres intentar subir a esa torre y te tiran minutos buscando la entrada para acabar entrando en otra mazmorra que has encontrado por el camino. O sea, definitivamente he vuelto a ser un puto niño rata. De verdad, no me enganchaba tanto a algo desde que una vez me pillé el pito con la cremallera del pantalón. El juego no es perfecto, ¿vale? Porque no existe el juego perfecto. Lo de que reciclen animaciones de otro juego me parece una gilipollez que ni voy a comentar. Porque es que no sé ni qué cojones os molesta que reciclen animaciones si estás tan bien hecha. He leído quejas también de que su IA es algo simplona. En mi opinión, lo que es, es una IA de puta. Pero las mayores quejas son por el rendimiento en PC. No he tenido ningún bug con el juego, pero es cierto que yo con una 3080 he tenido bajones ocasionales. Y aunque me va bien el 99% del tiempo, no tiene sentido que yo tenga bajones. Pero por suerte, ya hay parches de la comunidad que lo corrigen y estoy seguro de que no tardarán en arreglarlo oficialmente. Y la verdad es que demasiado bien ha salido teniendo en cuenta que es el primer juego de mundo abierto que ha creado From Software. Así que mirad esta actualización que sacaron hace poco. Arreglado un problema que hacía que no se utilizara la tarjeta gráfica. Pero qué cojones. Ups, que se me ha olvidado utilizar tu gráfica. Y realmente sería fácil caer en esto. En decir, ya está. O sea, el juego es bueno. Es sobresaliente únicamente por su mundo abierto. Pero sería desmerecer a más de 10 años de pulido de las mecánicas de Dark Souls. Sería desmerecer a una banda sonora que te deje en ocasiones sin respiración. Sería desmerecer a un apartado artístico jodidamente increíble. Y sería desmerecer a Juan, el botijo que habla. Este juego es mejor que... Payaso Sponjoror o Ripilante Abolita Miedo.